Ya, ahora sí. Listo, ¿no se ve nada? ¿Nada? Chicos. ¿Se ve o no? Estoy viendo un poco borroso, teacher. ¡Oh, my God! ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Mis, sí se ve. Lo que pasa es que se ve un poco pequeño, nada más. Pero sí se ve. ¿Sí se ve? Oye, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ahí? Demasiado. Sí se ve, mis. Ahí se ve muy bien. Ya. Entonces, chicos, ahí vamos. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Habby, haz? ¿Listo? ¿A qué llamó Adrián Bravo? Adrián. Sí, mí. Muy bien. ¿Ahí se puede ver? Un poco. ¿Está borroso? Un poco veo. A ver. Fue ahí, fue ahí, dice, pero... Está borroso. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ahora? Nada, a mí no veo nada. Está borroso, a mí. No. Qué extraño. ¿Ahora? Creo que es mi internet. ¿Sigue borroso? Es internet de Adrián, porque sí se ve muy bien. En internet creo que es. No importa, ahí te ayudamos a ver. ¿Listo? Bien. Aquí trabajamos con You. Empezamos. A ver, llame a otro alumno, hasta que esté mejor Adrián y ya participas. A ver, vamos. Aldair Santos. Aldair Santos. Sí, profesor. Hola. Bien. Hola. Hola. Nuestra intervención para decir, ¿no? En Spanish, ella tiene cabello largo. Y si queremos, o sea, en esta, en la primera intención ponemos lo que tenemos ahí. Luego empezamos a intercambiar, ¿ok? Vamos. Trabajamos con He, She. She has, she has, she has, yeah, we, I, 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 long, long hair. Next. She has, she has, short hair, ¿ok? Teacher, no, se ve borroso. Oh, my God, Miss. ¿Qué es? A ver, muevan ustedes su mouse, si tiene mouse, si es el teléfono. Movemos de un lado a otro hasta encontrar señal. Tengo palabras listas. Ahora. Yo también lo veo borroso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es, Miss? ¿Qué es? Porque el mío está bien aquí. Y tengo toda la señal completa. Sí, Miss. También lo veo muy bien en la pantalla. Sí. Todo está la señal completita. Debe ser la señal que ustedes tienen. O el celular, no sé. Porque yo lo tengo todo completo en la señal, también está completita. A ver, otro alumno. Andrew Santita. A ver, Andrew, ¿cómo lo ve? ¿Podría acercarlo un poco más, Tichar? Ya. ¿Lo ves bien o muy borroso? Porque es lo máximo que hay. Miss, ahí se ve mejor. Sí. Sí, Tichar, ahí se ve mejor. Ya, a ver. Armamos oraciones. Utilizamos he, she, it. ¿Listo? She has long hair. She has short hair. Next. She has... She has blonde hair. Yeah, blonde hair. Okay, next. She has dark hair. Yeah, hair, hair. Next. She has fur hair. Yes. Next. She has wavy hair. Yes, next. She has strange hair. Yes, next. She has curly hair. Ya. Aquí, ahora, now here. Puede ser... Maybe here. Okay, ya. Vamos. He has big edges. Ya. She has small A's. Ya. Next. He has green A's. Ya, next. She has blue A's. Next. She has brown A's. Ya. Ya. Now here. She has preclips. Ya. He has mustache. Ya. He has brown A's. He has brown A's. He has brown A's. Okay, next. Aquí trabaja solamente con am, is, are. Yes. Ah, okay, teacher. I am tal. Ya. ¿Con qué trabajo, teacher? Puedes trabajar con am o is y puedes trabajar con I am y he or she. Okay, teacher. He ha, he has handsome. Ya. She is slim. Ya. She is slim. Ya. He, he, he is ugly. Ya, ugo, he is ugly. Ugo, yes. Okay. She, she is fat. Ya, okay. He is handsome. Ya. He is, okay. Okay. He is old. He is young. Very good. Okay. Thank you, teacher. Thank you very much, Angie. Otro alumno, miss. Allison Rimarachi. Vamos, Rimarachi. Yes, teacher. Muy bien. Armamos oraciones, ¿sí? Las más fáciles o las más comunes. He has long hair. O she has short hair. Vamos, repetimos todo este lado de aquí. Con have y has. Vamos. Teacher. Yes. ¿Está borroso? Yes. Oh, my God. ¿Qué? Yo estoy con celular y no sé. ¿No se puede ver? No se puede ver bien, miss. Teacher, eso que... ¿Ahí? No, más bien se alejó más. Ya, wait, wait. Tengo que borrar esto un momentito, un momentito. Déjame ver acá. ¿Ahora? ¿Ahora? Se ve un poco mejor que antes. Ya. A ver, vamos. Practicamos oraciones. Tengo que hacer oraciones con have y has. Sí. Have y has. Y para... Dependiendo, por ejemplo, las figuras que tenemos, ¿no? También puedes usar nombres. A ver, damos la intención de usar nombres. My... ¿Puedo utilizar my mother? ¿Así? ¿Eso? Ya. My mother has long hair. Sí. No te olvides que puedes... Cuando está en tercera persona, utilizamos has. My mother... Ya. My mother has... My mother has long hair. Ya. Next. I... I have short hair. Ya. Next. Um... 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 My... Sister, brother, friend... My... My sister... My sister has... Blunt hair. Ya. With eyes. Suéntese with eyes. Con los ojos. My... 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 My grandmother... Be... My... 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 Lo siento. My... My grandmother... My grandmother... My grandmother... My grandmother has big eyes. Ya. Next. My father... Has... Small eyes. Ya. Next. Blue... Green, blue, brown. My... My brother... Has... Blue... Blue... Small eyes. Ya. Okay. Blue... Small eyes. Ya. Next. Next. Uh... Um... My teacher... Go ahead. My... My teacher... Have... Uh... 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 My teacher... Uh... Uh... Blue... Blue eyes. Okay. Yes. Okay. 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 Very good. Next. Dayanara Cabos. Dayanara Cabos. Listo. Dayanara. 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 Next. Diana Díaz. Diana Díaz. Diana. Hello. Me, me. Me, me. Make sentences with and inside. Trabajamos oraciones con estos adjetivos y a la vez de ser adjetivos también están con sus opuestos. Okay. Puede utilizar opposites. Okay. Por ejemplo. I am tall, but my friend is tall. Ya. Puede utilizar short, tall, opposites. Tall, short. Thin, slim, or fat. Opposite. A good, beautiful, opposite. Okay. Old, young. A good, handsome. Opposite. Yes. Teacher, ¿me podías explicar otra vez? A ver. Tenemos nuestros adjetivos en su... Que digamos, en razonamiento verbal lo tenemos como... Los opuestos ahí le llaman... ¿Cómo le llaman ustedes en razonamiento verbal? ¿Cómo le llaman ustedes en razonamiento verbal? Antónimo. ¿An? Antónimo. Antónimo. Entonces, también tiene el inglés sus antónimos. ¿Y es? Entonces, acá tenemos. Pero generalmente lo conocen como opposite. Short, opposite, tall. ¿Ya? Y las oraciones pueden trabajar en opposite. Por ejemplo. I am tall. I am tall. My sister is short. I am short. My friend is tall. Yes. Okay. Thin. Opposite fat. My mother is fat. And my mother is thin. I am slim. My aunt is fat. Yes. Yes. The beach is good. And the queen is beautiful. ¿Ya? ¿Listo? Puede trabajar opposite. I am her sister short. Sure. Sure. He has mother tall. Ya. He has a mother tall. Ya. Está bien. Ya vamos. I am has my mother beautiful. Ya. Next. Sería, I have, yes, I have a grandmother or I have grandmother thing. Sigue, next. Sería entonces, I have, I have my father fat. Podría ser solamente uno, ¿ya? Porque son opuestos, ¿ok? Uno más, a ver, uno más. Yes, I have my uncle and some. Handsome, very good. I have my uncle handsome. Yeah, excellent. Un alumno más, miss. Thank you, Diana. Farid, victoriano. Farid. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Vamos. Trabajamos igual. ¿Puede trabajar opuestos? Yes. Yeah. Vamos. He is short. Yeah. Y el oposito. He is tall. Tall. Yeah. También si utilizamos el conector but. Por ejemplo, si utilizamos el conector but, pero, ¿ya? Por ejemplo, she is tall, but she is slim. Ella es alta, pero es delgada. Podría saber, solo dos ejemplos. A ver, vamos. ¿Me puede repetir, por favor? No entendí muy bien. Ya, por ejemplo, dice, ¿no? But es un, es un conector que se utiliza, pero, que significa pero. Entonces, para trabajar nosotros, nuestros objetivos trabajamos. Por ejemplo, I am short, but I am handsome. Yo soy bajito, pero soy hermoso o bien parecido. ¿Ok? She is, she is a good, but, but she is a thin. Ella es fea, pero es delgada. ¿Ya? A ver, intenta solo dos. Vamos. A ver, he is short, but he, he is cool. Ya, una más. A ver, my grandfather, my grandfather is old, but my grandfather is tall. Ya, excelente. Very good. Bien. Nos queda solo un pequeño minuto. El suficiente para poder recordarles que los que no enviaron tareas, por favor, tienen que enviar. ¿Ok? ¿Yes? ¿Yes, chicos? Los que no enviaron. ¿Qué día nos toca? Que yo voy a poner un enlace ahí. ¿Para qué día? Los de tercero, lo tengo anotado ahí. Mañana de 5 a 6, los que no mandaron tareas y no participaron y todo lo demás. Mañana de 5 a 6 yo mando un enlace por video chat. Y se unen ahí. ¿Ok, chicos? Bien, es nuestra primera clase del segundo mensual. ¿Alguna pregunta mientras que no se corten?